Bueno, pues una hermana me ha contado esta mañana que ella, antes de conocer a las hermanas y todo, pues se puso a hacer una novena para encontrar un novio, ¿no? Pero una novena que duraba nueve meses, o sea, una super novena. Y entonces, pues nada, ella empezó con su novena, a restarle al señor por el novio, tal, tal. Y en esos nueve meses resulta que conoció a las hermanas, hizo ejercicios espirituales, ¿no? Y entonces, pues nada, en esos ejercicios espirituales ella ya se dio cuenta de que, bueno, ella seguía haciendo la novena, pero que realmente que tenía que estar abierta a lo que el señor quisiera, ¿no? No solo a lo que ella quería, que era el novio, el novio, el novio. Entonces, nada, ella seguía haciendo la novena y en todo ese tiempo, pues eso, como que el señor fue haciendo muchas cosas en ella. Y resulta que nueve meses después de acabar la novena, no, después de que había empezado la novena, encontró el mejor novio del mundo, que es el señor. Y justo nueve meses después de haber empezado la novena, entró en el convento. Y nada, ¿qué te quiero decir con esto? Pues que muchas veces nosotros le pedimos al señor, exigiéndole, ¿no? Una cosa que nosotros queremos, que nosotros es lo que pensamos, que es lo que necesitamos. No, pero es que el señor sabe muchísimo mejor que tú lo que es bueno para ti. Así que, venga, que no tociques en muchas veces pedirle eso, lo que tú quieres, que es que esto, esto, lo que necesito, lo que necesito. Porque el señor sabe perfectamente lo que necesitas, muchísimo mejor que tú. Así que con el corazón abierto para lo que él quiera, que va a ser mucho mejor, muchísimo mejor que lo que tú pensabas. Porque él tiene muchísimo mejor gusto que tú.